Hola a todos, soy Apple France, y esta es mi lista con los 5 principales beneficios de beber jugos de verduras. Pero primero, ¿qué son los jugos de vegetales? Son jugos hechos principalmente de vegetales de hoja verde y vegetales crudos, utilizando un extractor o una licuadora, esta última si estás interesado en consumir la fibra de la pulpa. Su principal cualidad es ayudarnos a mantener bajos los niveles de glucosa en la sangre. Ayudan a acelerar el metabolismo y, a su vez, nos proporcionan un alto contenido de magnesio y potasio, que nos ayudan en la digestión y la relajación del cuerpo. Además de contener una rica variedad de minerales, vitaminas y antioxidantes, son una poderosa dosis de alcalinidad y electrones para nuestro cuerpo. Número 5, Pérdida de peso. Este es quizás el punto menos importante, pero sigue siendo relevante que el consumo de vegetales batidos aumenta la saciedad entre las comidas del día o directamente puede reemplazar a cualquiera de ellas. Además, a través de la fibra, proporcionan una mejora en la digestión. Al mismo tiempo, beberlos podría ayudarlo a restaurar sus papilas gustativas, para que desee comer de manera saludable, comiendo alimentos más similares como algunas frutas. Número 4, Aumento de energía. Las plantas almacenan luz en su ADN, en forma de partículas de luz llamadas biofotones, como lo demuestran los trabajos del Dr. Fritz Alberto Popp. Los biofotones tienen un papel crucial ya que son transmisores de información biológica y nutricional importante en varios procesos vitales de nuestro cuerpo. Al consumir vegetales frescos y orgánicos, además de proporcionarnos un poderoso impulso de vitaminas, minerales, antioxidantes, nutrientes y una mejor absorción de ellos, literalmente estamos consumiendo luz, que nos llena de energía, a través de biofotones. Número 3, Piel rejuvenecida. La clorofila presente en estos jugos, repone y reconstruye los glóbulos rojos de nuestra sangre, rejuveneciendo nuestro cuerpo. Además los antioxidantes en estos jugos verdes, reducen los signos del envejecimiento y también hidratan la piel. Número 2, Hábitos saludables. Con una dieta más saludable viene una mayor claridad mental y concentración, logrando reemplazar la tradicional ingesta de café de la mañana por esta conveniente solución. El cambio de este hábito por ejemplo, congueba la experimentación de nuevas disciplinas como lo pueden ser la meditación, el yoga o algún deporte. Además seremos más conscientes la próxima vez que queramos ingerir alimentos que nos aportan poco o nada de valor a nuestro funcionamiento y bienestar. Número 1, Prevención de enfermedades, dieta alcalina. En el año 1931 el doctor ganador del Nobel Otto Warburg, presentó un estudio sobre la respiración celular, que consistió en convertir células normales en cancerosas tras quitarles el oxígeno. Este estudio demostró que deshidratando un organismo haciéndolo mayormente ácido, facilita el crecimiento y la propagación de células cancerosas. Las substancias ácidas rechazan el oxígeno, en cambio, las substancias alcalinas atraen el oxígeno, por lo tanto un hábitat mayoritariamente alcalino, detiene y previene el avance de células cancerosas en el organismo. Con respecto a la dieta alcalina, en internet puedes encontrar muchas fuentes que promueven mantener una ingesta diaria en una equivalencia de un 80-20, donde 80 corresponde a la dieta de alimentos alcalinos y el 20 la de alimentos con un pH algo superior a la media, como a la dieta mucosa, pero eso ya sería tema para otro video, sin más que añadir. Díganme si desean ver más videos como este, sobre salud o algún otro tema en este mismo formato. Gracias por ver. Salud para ti.